Hey que tal amigos de Youtube, hoy les voy a enseñar a tocar Stay Together for the Kids de Blink 182 Ya me habían estado pidiendo algo de Blink y esta canción está estupenda ya que tiene un intro muy muy bueno Y aquí se los voy a enseñar a la perfección Ya saben que tenemos video demostración de este lado y más tutoriales en christianbip.com Aquí abajo en información les dejo el link Así que bien, vamos a comenzar Perfecto, afinación estándar y chéquense como comenzamos Chéquense, vamos a comenzar Vamos a empezar colocando el dedo número 2, el groserín En el traste número 5 de la cuerda número 5 Después el dedo número 4 nos va a ayudar a tocar el séptimo traste de la cuarta cuerda Y después el 1 en el cuarto traste Ok, lo voy a hacer muy muy despacio para que chequen el cambio Ok, como se fijan El dedo número 2 no lo despegamos Nada más juegan el dedo número 4 y el dedo número 1 Más lento Perfecto Después cambiamos de posición Nada más ahora el dedo número 1 Va en el traste número 4, quinta cuerda E igual el dedo número 4 toca el séptimo traste Y después con el mismo número 1 tocamos cuarto traste Cuerda número 4 Ok, vamos a unir estas dos partes a velocidad media 3, 2, 1 Pasamos ahora al siguiente arreglo Utilizamos igual dedo número 1 Nada más ahora lo recorremos hasta el traste número 2, quinta cuerda Y después el dedo número 4 otra vez nada más toca Ahora, cuarto traste y quinto traste Hay que abrir la mano bien Y poner los dedos bien puntiagudos Más lento Más lento Ok Después ya nada más es el último arreglo Con el dedo número 1 lo bajamos Y luego lo recorremos hasta el traste número 4 Ok Este último arreglo entonces completo nos quedaría de esta forma Y repetimos otra vez todo el arreglo Vamos a hacer una velocidad media Y después le damos un poco de velocidad Ok 3, 2, 1 Ahora más rápido Prepárense 3, 2, 1 Y repetimos otra vez Se deben de ir acostumbrando Primero háganlo a velocidad media Y poco a poco van subiendo el nivel Ok Para la parte de las estrofas es muy muy sencillo Chequense Ok Vamos a empezar posicionando nuestros dedos en re con quinta Después Nada más subimos el dedo número 2 Al séptimo traste Sexta cuerda Después dejamos al aire la quinta Y tocamos Séptimo traste En las cuerdas Cuatro y tres Después Vamos a tocar en el noveno traste De la cuerda 3 Y última posición Dedo número 1 Cuerda número 3 Traste 6 Y el 2 Cuerda número 4 Traste 7 Estas son nuestras cuatro posiciones Y nada más es Un, dos, tres, cuatro Acentuamos hasta el fondo Ok Cambio 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 Ok Y así se va todo, todo, todo Llegamos a la parte del coro Que llega en el punch Este es muy sencillo Nada más utilizamos Un sol Con power short Y después El dedo número 1 Nada más toca Sexta cuerda Segundo traste En el intervalo Nada más de estos dos cambios Nada más deja al aire la sexta Y vuelve otra vez a presionar Después para el cambio Hace un hammer on Y volvemos otra vez Al sol Ok Lo voy a hacer lento Para que chequen el cambio Y vuelve a repetir otra vez El intro Ya nada más Viene un inter Nada más ocupa Re La Y sol Chequenlo bien Con el video demo Ahí se ve perfectamente Los cambios Y bien Así ya tendríamos Completita Completita la canción Ya saben Que si tienen dudas Comenten No olviden darle like Al video Y suscribirse a mi canal Para que de esta forma Los videos que voy subiendo Les lleguen directamente A su correo Eso sería todo Por el día de hoy Cuídense Chao Con el video Justo Seguimos Que si Seguimos Y Gracias.